Bueno David, una pequeña valoración del partido Bueno pues yo creo que al final nos vamos con buen sabor de boca porque es verdad que aunque hemos tenido ocasiones ellos han tenido la más clara al final del partido pero bueno yo creo que un punto aquí sabiendo que tenemos que ir a Chapin y eso es un resultado muy positivo al final es verdad que es un handicap tanto el viaje como venir a un campo difícil y yo creo que hemos aguantado el partido hemos sabido competir y bueno quedan 90 minutos que estaremos igual o mejor seguro para intentar llevarnos la eliminatoria En principio un resultado bueno, positivo que deja todo abierto, parado, en tancha Sí, claro, es lo que te digo al final nosotros sabíamos que iba a ser un partido difícil que ellos iban a jugar sus bases aquí y nos iban a meter a defender pero bueno, estábamos preparados para ello y al final tener la portería cero siempre es que hemos hecho muy bien el trabajo si hubiéramos metido alguna pues hubiéramos acabado mejor pero bueno, al final es fútbol y yo creo que nos llevamos un buen resultado Como tú mismo dices, una nueva portería cero que ya van varias en la temporada ¿Crees que esa solidez defensiva puede ser clave a la hora de clasificarse? Yo creo que sí, que tanto en la temporada regular como ahora en las eliminatorias es lo más importante mantener la portería cero porque está claro que durante el año quizás al principio es lo que más nos ha faltado y ahora que estamos consiguiendo eso es cuando mejores resultados estamos consiguiendo así que esperemos que siga la racha que nos va a valer ¿Nos la jugamos todos en casa, en chapín con nuestra gente, con nuestra afición? ¿Algo que decirle a los héroes cristianos? Bueno, que como los últimos partidos que los necesitamos la verdad que nos están dando un aliento allí en casa que nos está haciendo falta y eso que queda lo más bonito donde más hay que apretar y que esperemos que salga todo bien que si estamos todos a una es más fácil ¡Gracias!